Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Así es, esta entradera ocurrió en Saavedra, en la calle Arias y Melian, donde una familia fue, por supuesto, víctima de un episodio más de inseguridad y el pánico se apoderó de ellos. Te cuento, Eduardo, los dos delincuentes se hicieron pasar por vendedores ambulantes. Sorprendieron a esta familia y, afortunadamente, fueron detenidos por la policía que fue llamada justamente por un vecino que vio los movimientos sospechosos en esta casa. Vamos a hablar ahora, Eduardo, con Héctor, que es justamente el padre de esta familia. Héctor, ¿cómo es que entran los delincuentes a su casa? Bueno, hola, Eduardo. Buen día, señor. Mucho gusto. Igualmente. Mucho gusto. Igualmente. Siempre te miro, te admiro. Gracias. Bueno, el caso, mi señora está esperando una señora para entregarle un dinero que le debía y le dijo, no me toques la puerta porque tengo la nieta durmiendo, que no se despertara. No, no, cuando yo llego, le dice la chica, te llamo de la puerta y yo te veo por el vidrio, la silueta y te abro. Bueno, en ese interín vemos una silueta, mi señora ve una silueta, dice, qué raro que esta chica no me llamó. Se asoma mi tía, abre la mirilla, no ve a nadie. Entonces abre la puerta, en ese interín, uno de ellos le empezó a hablar a mi tía, que tenía medias para vender, vender, y no vio al otro. Cuando viene el otro con el arma, la empuja a mi tía, a mi señora la lleva adentro, mi hijo estaba en la cocina y yo estaba acostado en ese interín, y escucho que mi hijo le decía, tengo la nena, por favor no hagan locura, no cometan locura. Bueno, en ese interín yo me despierto, me levanto y me encuentro con uno de ellos, revisándole el bolso a mi señora y a mi hijo, que yo me le quiero abalanzar, pero mi hijo me dice, quedate tranquilo porque el otro estaba con mi tía adelante que la tenía apuntando. Bueno, gracias a Dios no se llevaron nada, un vecino vio las secuencias, gracias a Dios, y llamó a la policía que intervinieron en minutos los chicos de la garita de acá de Melián, de Arias, que son de la metropolitana, se presentaron enseguida, rodearon la manzana, cual de uno de ellos se desesperó, salió caminando como que era de la vivienda, lo detuvieron acá en la puerta, lo tiraron al piso, lo detuvieron. El otro quería disparar y mi hijo le dijo, la única manera que salí, salí por los fondos, subió por los fondos, se escapó por las casas de los vecinos y lo agarraron en la otra cuadra, en la casa de los vecinos. O sea que están detenidos, Héctor, finalmente lo detuvieron. Gracias a Dios, hijo, gracias a Dios, porque pasé un momento muy malo, no se lo deseamos a nadie. Tampoco hay que culpar ahí a la familiar que abrió la puerta y que pensó, porque estos delincuentes son muy manipuladores, son vendedores. Escuchá, ya estaban en la otra cuadra ofreciendo medias, a un vecino se le metió y el vecino los corrió, andaban con medias, fue a un taller mecánico a la vuelta, ahora nos enteramos de todo. Bueno, gracias a Dios no nos lastimaron, pero bueno, el momento es malo, por más que te digan, no nos trataron mal, el momento es malo. Yo estoy racionando, estoy mal ahora, pensando en mi nieta, porque yo los quería reventar. ¿Qué era gente joven esto? Era un ataque. Era gente joven. Veinti y pico de años, veinti y pico de años. Uno de ellos creo que tenía causa, que ya estuvo preso en la provincia, tenían un certificado de discapacidad trucho, le encontraron droga, le encontraron droga. Ahora, gracias que llamaron la solidaridad de los vecinos. No, 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 gracias a Dios, salió todo, dentro de todo, bien, bien. Yo estoy racionando, me estoy emocionando antes, tuve 18 de presión, vino la ambulancia, pero el despliegue policial, y por tu medio, le quiero agradecer a la policía metropolitana y a la señora Ana Molina del personal que tiene. La verdad, un despliegue total. ¿Sabe qué pasa, Héctor? Héctor, todos, 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 la sociedad tenemos que respetar más a las fuerzas de seguridad, porque esta gente... Eso es lo que dije yo siempre. ...ponen en riesgo su vida por nuestras familias. Entonces hay que estar siempre atentos a eso. Sí, querido, y yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que estos dos chicos que estaban en la garita, ellos pecho a pecho, porque ellos no sabían si el tipo que salió tenía armas, ¿entendés? Sí. Y se le escondieron, lo agarraron enseguida, y ya tenía toda la policía alrededor, pero gracias a Dios, gracias a la policía metropolitana, y gracias a ustedes por las notas. ¿La familia está bien ahora? La familia está bien, la nieta está todo bien. Sí, sí. Bueno. Mi nieta sí, no se dio cuenta, parecita, tiene un año y medio. Bueno, bueno. Pero bueno, estamos reaccionando ahora. Y la pobre tía, la pobre tía no tiene la culpa, ella hizo lo que pudo, estos tipos son... No, 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 yo no estoy culpando a mi tía, mi tía estuvo mal también. Imagínate. Mi tía estuvo mal. ¿Podría haber abierto la puerta yo? Sí, tranquilamente. ¿Entendés? Sí. Claro, pero ¿qué pasa? Al ver a una mujer, el tipo por ahí se animó más. Sí. Pero bueno, yo no, 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 no estoy haciendo la culpa. No, ya sé, ya te lo digo, ya que estamos, está toda la familia ahí bien. Un abrazo grande, Héctor, y gracias. Gracias, amor. Gracias, feliz fiesta para ustedes. Gracias, muy amable. Héctor, hay un vecino que sufrió este hecho. Bueno, pero ahí está, todo terminó bien. Está Hernán Nacelote con nuestro equipo trabajando en el lugar. Bueno, cerramos, Hernán. Así es, Eduardo, comentarte que hay un auto también que estaba de apoyo, que los estaba esperando y aparentemente también esa persona fue detenida que estuvo advirtiendo, por supuesto, toda la maniobra y cuando apareció la policía quiso escaparse y ahí lo detuvieron también. Bueno, gracias Hernán, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.